Como parte del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre, la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Ciudadanía presentó las actividades que se desarrollarán hasta el 15 de diciembre. Tenemos varios programas para presentar, Identidad y Relatos, que quiere aportar a construir la memoria colectiva neuquina, a partir de nuestra propia historia, más allá del periodo nuestro de provincia, sino desde que éramos territorio, marcando y haciendo los señalamientos correspondientes a esos hitos de nuestra historia. También vamos a llevar adelante la presentación del juego, Conociendo mis Derechos, pero para niños. Ya lo hicimos a este programa para adultos, para organizaciones vecinales, para la policía, para más de 4.000 personas a las que hemos llegado con el programa de promoción y difusión de derechos, a través de un juego que, desde lo lúdico, puedan niños y jóvenes involucrarse poco a poco con la aprehensión de lo que son sus derechos.